Cielo Cielo, me dejaste encontrar La belleza hecha mujer Que guardabas para mí En un lugar muy especial Y no sé qué pasó Pero apareciste tú Mi tristeza se escurró Y hoy de ti yo tengo sed Y por eso mi cielo No te quiero perder Cielo No sé si recuerdes Te acuerdes de mí Que yo ni un segundo Me olvido de ti No sé si algún día Me llames amor Y en mis labios los tuyos Se quede el sabor No sé cuánto tiempo Tenga que pasar Para ser el motivo Que te haga soñar No sé si mañana o pasado Estaré Tomando tu mano Y amándote Cielo No sé si recuerdes Te acuerdes de mí Que yo ni un segundo Que yo ni un segundo Me olvido de ti No sé si algún día Me llames amor Y en mis labios los tuyos Se quede el sabor No sé cuánto tiempo No sé cuánto tiempo Tenga que pasar Para ser el motivo Que te haga soñar No sé si mañana o pasado Estaré Tomando tu mano Y amándote Por ti Por ti Por ti Por ti No sé si ningún día Kylo No sé si mañana